Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que se escuche bien. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos con ustedes para poder compartir análisis de mercado, para poder interpretar qué ha sucedido con los diferentes activos financieros en estos días, sobre todo en esta jornada que ha sido bastante inmovida, más que todo para el mercado de materias primas, específicamente el petróleo. Bienvenidos. Para ir comenzando, yo les quiero explicar que la sesión de hoy, día martes, la damos toda el... nosotros tenemos dos sesiones a la semana, todas las semanas, ¿sí? Y las sesiones son gratuitas para todos aquellos que quieran participar. La de los días martes, como hoy, es a las 21.30, horario de Perú. Y los días jueves tenemos a las 20.30. O sea, que para que vayan sabiendo y todas las semanas se anoten para poder participar de ambas sesiones, tanto martes como jueves. Los días jueves. Los días martes siempre hacemos un resumen general del mercado y hacemos un seguimiento a diferentes activos financieros. En este caso, hemos propuesto para el día de hoy seguir a Facebook, seguir a Craft Game y seguir a Baidu, que son tres acciones distintas. Facebook, bueno, todos conocemos de qué se trata Facebook, que es una empresa de redes sociales. A ver un momento, que cierro acá. Ahí está. Después tenemos Craft Game, que más que todo se dedica a lo que es los comestibles. Y tenemos Baidu, que es muy similar a Google, que es decir, que es un motor de búsqueda, nada más que de China. Bien. Entonces, los días martes hacemos análisis más generales del mercado. Pero los días jueves hacemos análisis de temas puntuales. Es más, ya les voy a comentar en un momento qué tema tenemos para el jueves que viene. Así ya lo van agendando para poder participar. Estas sesiones son organizadas por New Capital, ¿sí? Así que ante cualquier duda o consulta o si se quieren poner en contacto con ellos, pueden hacerlo. Acá está el mail del área de soporte. Se llama support, el mail, arroba, newcapital, y o en medio, sec.com. Entonces, ante cualquier situación se pueden poner en contacto con ellos. Por otro lado, también les voy a dejar mis canales de contacto. Mi nombre es María Emilia Jiménez. Yo soy técnica de gestión financiera, trader especialista en lectura de mercados, coach de trading y sweet trader. Acá tienen mi canal de YouTube, para que me sigan, María Emilia Jiménez. Acá tienen mi mail. Y emijimenez14, arroba, gmail.com. Es mi mail personal, ¿sí? También tienen mi Facebook, mi Facebook personal, y mi fanpage que se llama Trading e Inversions, ¿sí? Más que todo en mi fanpage es donde yo más información subo de los perfiles que tengo. Luego, voy dando algunas observaciones diarias, algunas entradas, señales, y demás para que vayan siguiéndome. Bien, vamos a empezar entonces con el análisis que tenemos para hacer hoy. Vamos a analizar las principales situaciones. Y para eso vamos a utilizar el boletín financiero del día de hoy, 8 de mayo. Acá yo tengo los boletines financieros de mayo, desde el día 2 hasta el 8. Voy a abrir el del día de hoy. Bien, acá tienen la fecha para corroborar. Estos boletines que yo les voy a mostrar ahora también son 100% gratuitos, al igual que la sesión esta de la que están participando y las sesiones que se dan todas las semanas. Este boletín lo que tiene de interesante es que los va a ayudar a todos ustedes mucho en lo que es la interpretación de los mercados y de cada club financiero. Los va a ayudar a ver cuáles son las noticias más relevantes de cada día, cómo influyen también los eventos fundamentales sobre los activos, y también los va a ayudar a interpretar un poco el mercado de commodities, el mercado de divisas y el mercado de acciones. O sea, que los va a guiar más que todo con respecto a todo lo que es la parte de los oficios. Y después de esta parte viene la sección de señales de inversión, donde acá ustedes van a ver diferentes activos que todos los días analizamos, y se dan señales para actuar, o sea, para entrar en el mercado. Se analizan... Y después de esta parte viene la sección de señales de inversión. Ahí está. Ahí está. Ahí pude reiniciar el audio. Se había cortado un momento. Bien. Le estaba diciendo que en este boletín se analizan todos los días 15 activos, de los cuales 3 son materias primas, 6 son divisas y 6 son acciones. Y de todos estos se les da señales de inversión que está siempre especificada acá en los últimos renglones. Miren acá bien los puntos de compra y de venta. Y se da la explicación de qué es lo que viene sucediendo. O sea, todo lo que es la parte del análisis de fundamentos y el gráfico. Y acá, miren, el día de hoy se dio una señal en el petróleo. Acá está el punto de venta y acá está el punto de compra. Y verán que el precio evidentemente dio la venta. Si nosotros vemos ahora el gráfico del petróleo, que lo tenemos acá, vean ahí esa venta ultra rápida que dio. Fue muy, muy rápida. Pero si lo vemos, en 4 horas no se percibe, pero si lo vemos por ahí en una temporalidad menor, acá podemos ver el increíble salto que dio este activo. Ahí está entonces la opción vendedora a los 69 con 19. ¿Por qué fue tan rápida así? Y porque hubo un evento fundamental. ¿Cuál fue el evento fundamental que tuvo juego con este activo? Fue este que está acá. La declaración del presidente Trump. ¿Cómo nos damos cuenta que fue eso efectivamente? Leyendo estas noticias que están acá. Porque todas apuntan a ese tema. Por ejemplo, si leemos la primera, dice que la bolsa española que estaba cotizando este día martes con algunos descensos, pero el mercado, dice acá, estaba aguardando expectante la decisión del presidente Donald Trump sobre la posible adopción de nuevas sanciones alianas que podría impactar directamente en los precios del metro. Por supuesto que la reunión se dio después y se dio lo que se esperaba. Si vemos, por ejemplo, para completar la noticia, en realidad este boletín fue distribuido a la mañana, o sea que está desactualizado esto, por ejemplo, se dio a la tarde. Pero si vemos la noticia ahora, vamos a entrar a un portal que nos gusta mucho, el portal de El Economista, un portal español. Vamos a ver lo que sucedió efectivamente con este tema del petróleo. Y vamos a ver algunos titulares que están actualizados a este momento que nos pueden ayudar un poco con la interpretación de por qué el petróleo se movió así y acompañar también un poco, bueno, mientras se va cargando, a este boletín. Gracias. Sí, sí, se me ve el audio. Es que tengo medio, están mandando medio mal el internet, igual a esta página. Me lo he trabado un poco. De última, bueno, yo después, para no incurrir en más problemas de internet, yo después subo la noticia a mi fanpage, para que la vean por ahí. Así es más fácil. Porque si, bueno, si la vuelvo a cargar, seguramente se me va a caer. Bien. Entonces, lo que pasó efectivamente con este discurso de Trump es que evidentemente se levantaron sanciones contra Irán y esto que produce en el largo plazo produce que haya menos países exportadores de petróleo. Y, por si ustedes no saben, el mercado de petróleo está hace bastante enfrentando un problema de sobreoferta. Y cuando a un mercado que tiene sobreoferta se le quita, puede irle solucionando el problema. Entonces, de acuerdo a esto, es muy positivo para el petróleo. Por eso es que el petróleo después de semejante caída debido al nerviosismo tuvo un movimiento de alza tan grande como este rebote que se puede ver acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este activo en particular? Vamos a continuar con la misma señal compradora que está acá en este, acá arriba. Que es compra a los 70 con 84. ¿Basados en qué? En lo que les decía recién. Dado un mercado que tiene problema de sobreoferta y aliviar un poco ese problema debido a la restricción y la sanción a Irán, alivia un poco la situación actual del mercado. Entonces, esa expectativa que es bastante positiva, que es reducción de un poco de oferta en exceso, nos va a dar la perspectiva para hacer una compra a los 70 con 84 siempre que nosotros veamos que el precio evidentemente rompa hacia arriba. Como lo vemos por ahí. Si lo hace, podemos hacer nuestra operación. Si no, no. Nos quedaremos expectantes hasta que el petróleo dé sumo de inicio. Bien. Acá les muestro un poco más del boletín. Como ven, tenemos varios activos siguiendo. en varios hemos dado señales y hemos mostrado también resultados. Cuando la señal decidió, también hacemos seguimiento para mostrar. En este caso, en Neosalán de Yen, se muestra que el activo dio una venta con 71 bits de ganancia. Tenemos señales para hoy para el euro mexicano, para la libra canadiense, que me parece que estos se dieron. A ver, quiero corroborar. Libra canadiense, Libra canadiense. Ya lo veo. Acá está. Y está ahí, recién dándose la señal. Vamos a ver qué pasa. Tenemos también para el dólar contra la moneda de China y con respecto a acciones trabajamos Comcast, Google, Facebook, que es una de las que te destina, que vamos a ver hoy, de las que tenemos acá, para ser ahí. Tenemos también la de Microsoft, la de Baidu y la de Chevrolet. Así que tenemos bastantes activos en el boletín del día de hoy. Entonces, este boletín nos muestra que principalmente el mercado estuvo pendiente de lo que pasó con el discurso de Trump sobre las sanciones o no sanciones, en este caso sí fueron sanciones, hacia allá. Como ven, esta noticia también habla de lo mismo y acá habla sobre Wall Street que está esperando también al presidente Trump para anunciar qué ocurrirá con el acuerdo nuclear. Bien, entonces el mercado estuvo totalmente desprezante de esto. ¿Qué más vemos con respecto a este mercado? Yo he estado haciendo unos análisis antes de comenzar esta sesión y he visto que el mercado se encuentra bastante dudoso y con una tendencia más hacia la incertidumbre que hace el apetito por el riesgo. El análisis, este lo voy a subir cuando terminemos este seminario lo voy a subir a mi fanpage para que lo puedan ver porque no lo, iba a hacer una presentación pero bueno, no me dio el tiempo, ¿sí? pero lo voy a subir para que cuando termine mi sesión ustedes lo puedan ver desde mi fanpage y también voy a subir la noticia que ya había confirmado que ahora por cuestiones de internet no la abro pero la van a poder ahí tener disponible. ¿Bien? Bien, hasta acá se entiende más o menos lo que hemos explicado, lo que hemos mostrado, la lectura del mercado que se ha hecho y tal. Lo que viene ocurriendo no sé si alguien tiene alguna duda por supuesto a través del chat me lo puede confirmar. Acá Renato dice que está entendido y que le parece interesante. Bueno, espectacular. En este chat que tienen disponible acá en en esta en este programa que estamos usando ustedes pueden escribir y yo los voy a leer acá Enrique dice que el euro dólar sigue bajando a 1.2317. Vamos a ver. Un momentito. Vamos a ver el euro dólar que me estaban mencionando por acá. No. Bien, disculpen, anda un poco mal la conexión porque estamos con muchas tormentas en mi ciudad y eso complica un poco. Bien, vamos a ver el tema de que me habían mencionado acá el euro dólar, que lo veía en bajista, vamos a hacer análisis. Y miren acá, la última señal que dimos de euro dólar era para comprar a los 1.20, 4.93. Por supuesto, esa compra nunca se dio porque el precio para haber comprado debería haber roto con una vela, debería haber roto esa línea, ¿ven? Esa línea pequeña gris que está marcada ahí, debe romperla. Si no le rompe, entonces no se da. Pero bueno, el precio continúa cayendo, vamos a borrar esta señal, la vamos a sacar para que no nos confunda y vamos a continuar viendo si podemos dar alguna señal o alguna perspectiva compradora para euro dólar, ya que siempre que los precios están bajando es muy atractivo para poder comprar. ¿Bien? Vamos a ver acá qué tenemos. Bien, acá tenemos algunas formaciones interesantes en una hora, en 15 minutos también, en 4 horas todavía no están muy definidas, pero en las otras temporalidades si tenemos un poco más de información. ¿Qué podemos dar acá como perspectiva compradora? Me gustan los precios cercanos a los 1.19, 1.18 con 90 por ahí. Vamos a dejar una línea cercana a ese precio, más o menos por acá. Bien, por ahí. Y vamos a dejar la señal de compra. Por supuesto que como esta compra la estoy dejando en temporalidad más baja, va a ser una compra rápida, no una compra larga y lenta, porque la señal la estoy dando en temporalidad baja. Si fuese en temporalidad alta, habría más expectativas. El precio sería para compra a los 1.18, 9.57. 1.18, 9.57. Enrique dice que puso compra a los 1.19, 35. Más o menos por acá puso la compra. Es otra opción. Es muy buena también esa opción. Cualquiera de las dos es buena. En el caso, Enrique, si vos sos más conservador, entonces sí está bueno que hagas la compra más rápida. Pero en el caso de que quieras hacer una compra agresiva, rápida, tipo scalping, o incluso hasta un intradía, podés hacer la compra que acabo de mencionar. Siempre va a depender del perfil que tenga cada uno, porque si ustedes son conservadores, entonces no tendría sentido que hagan operaciones agresivas. Y si ustedes son agresivos, tampoco tendría mucho sentido que hagan una operación conservadora. ¿Por qué? Porque uno tiene que invertir de acuerdo al perfil de inversor que tiene. Porque mientras vaya incongruente con eso, es que le va a ir viendo. Si no, empiezan por ahí las fallas. Aunque igual, las pérdidas son parte del negocio. Todo el mundo tiene pérdidas. El tema es saber o poder remontar después de haberlo tenido. Pero pérdidas, por supuesto, siempre van a tener agresivos. Eso con respecto a euro dólar. Vamos a empezar a ver entonces estos activos que tenemos acá para el día de hoy. Tenemos a Facebook, Kraft Heinz y Maldú, que son las acciones que tenemos recomendadas para hoy. Vamos a ver Facebook, que lo trabajamos hoy en el boletín. Y vamos a ver qué tenemos para acá. Y acá está. El día de hoy se había dado una señal de compra. Vamos a verla en Facebook. Acá está. La compra era a los 178,63. ¿Por qué no menciono la venta? Porque la venta no se dio. El precio no vino hacia abajo. El precio no cayó y no rompió. Entonces, no vale vender. Pero sí vale comprar, porque acá vemos los rompimientos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tener una venta abierta al precio 178,63. El precio actualmente está en 178,83. Está unos pips más por encima, unos 20 pips más arriba. ¿Qué podemos hacer? Podemos programar una venta, una compra, perdón, un poquito más abajo. O podemos hacer una compra en mercado. Debido a que lo que avanza es muy poco. Muy, muy poco. Entonces, esa sería la alternativa para Facebook que tenemos hasta el momento. Vamos a ver Crafty Hades. Esta empresa dijimos que se dedica más que todo a lo que es los alimentos. Que es esta. KHC. Y acá este activo, habíamos dado oportunidades vendedoras ya hace un tiempo. Acá vemos la venta. Vemos cómo esta vela roja rompe. Por completo, la línea está gris. La compra no se da porque el precio no se va hacia arriba. Y en este caso, el precio ha tenido un comportamiento bajista de unos casi 500 pips. Si yo busco la señal, en qué momento fue dada, calculo que fue dada, a ver, en abril, sí, en abril, en los primeros días. O sea, hace un poquito más de un mes. Un mes y unos días. Si buscamos los boletines de abril, seguramente lo vamos a encontrar. Vamos a ver el del 4 de abril, a ver si lo vemos. Vamos a buscar a ver si está Crafty Hades. En este no. Vamos a buscar el del día 5 de abril por los dudos, a ver si lo tenemos. Acá está, ¿ven? Acá tenemos Crafty Hades. Primero, que veníamos arrastrando una venta que se había hecho a los 65, 78, con un recorrido de 623. Y luego se dejan de vuelta señales de inversión donde se efectiviza la venta a los 59,01, que es la que tenemos acá. ¿Ven? Es esta de ahí. ¿Cómo nos damos cuenta que es esta? Muy sencillo. Vemos esta formación. Vemos que tenemos una vela con una mecha muy grande. ¿Sí? Y que después de eso tenemos varios suelos. Si lo identificamos acá, vamos a ver la sombra y varios suelos. Y ahí está la señal esta. Y después baja y tenemos la otra que estamos viendo ahora, que es esta de acá. Entonces, acá está el... Este sería el antes, lo que estoy mostrando acá. ¿Sí? Y esto sería el después, donde efectivamente se muestra el resultado de la operación. Con respecto a esta acción, vamos a dejarla un poco tranquila. Vamos a dejar que se desarrolle un poco más. Total, la ganancia ya la dio. Pero quería mostrarles entonces el seguimiento de esta acción después de haber dado la señal en boletines anteriores. ¿Sí? En un boletín ya hace más de un mes. Y vamos a ver la señal de Baidu. Este dijimos que es un buscador, es un motor de búsqueda, al igual que Google, pero no es de otro país, en otro idioma. Baidu. Acá tenemos Baidu. Miren qué interesante esta acción. La veníamos también trabajando. Creo que en estos boletines últimos, cerca, bueno, de principios de mayo lo hemos tenido. Vamos a buscar, a ver mayo, a ver si el día 2 o 3 de mayo tenemos la señal de Baidu. Son todas señales que hemos venido trabajando, por eso las queríamos compartir hoy para que ustedes vean los efectos, ¿sí? O sea, no los efectos, sino los movimientos posteriores a las señales dadas. Vamos a ver si el día 3 se dio. Si no, también puede ser que si no está en el boletín es porque la hayamos dado en el seminario. Vamos a buscar. Si no está acá es porque le hemos dado en seminarios anteriores a esta señal. Bueno, no la encuentro. Busco en abril del día 30. A ver si está. Si no, seguimos avanzando y después buscamos bien. Acá está. Me parece que es esta. A ver. Sí, acá lo tenemos. Era, bueno, de unos días antes. Miren acá estaba la señal para que se ubiquen en lo que ha pasado con Baidu. Tenemos un salto que se da de acá hasta acá y tenemos esta vela grande roja. Para que se ubiquen en la en la estructura. Ven, acá tenemos el salto y la vela grande roja. Nada más que yo acá en este momento con el boletín solo había dado señal de compra. Ven, se deja señal de inversión solo para compra. En este caso solo consideré compra. ¿A qué precio? 260.53. Después, más adelante me di cuenta que también había opción vendedora que no la incluí en este momento en el boletín, pero igual no importa porque no se dio. ¿Qué fue lo que se dio en este caso? La compra que habíamos determinado en el boletín del día, ¿qué día era este? El día 30 de abril. O sea, hace un poco más de una semana. ¿Sí? Y acá vemos el precio. 260.53 con un recorrido total desde ese punto aproximadamente de 550 puntos. ¿Sí? Bien interesante la alternativa de valor. ¿Bien? Bueno, estas son las acciones que tenemos para compartir el día de hoy. Se pude ver bien, lo pudieron entender, no sé si quedó alguna duda con respecto a las acciones que hemos visto, a las alternativas, a los resultados. Estos boletines que yo les menciono y que les estoy mostrando son gratuitos. Se entregan todos los días, de lunes a viernes. La idea es que ustedes se suscriban a estos boletines, aprovechen esta herramienta y ustedes mismos hagan seguimiento de los activos financieros. O sea, vayan viendo la señal que se da, ¿sí? Y les vayan haciendo un seguimiento. Todos los días vayan viendo qué señales surgen, a qué punto dan la alternativa para compra, a qué punto dan la alternativa para venta. Traten de también operarlas a las señales en sus cuentas demo hasta que le vayan tomando la práctica para que luego cuando ustedes vean que realmente les va bien, lo puedan pasar a su cuenta real y poder, por supuesto, capitalizar y ganar dinero con estas herramientas que proveen New Capital. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quieren analizar algún activo en específico? Cualquier cosa me dicen. Si quieren analizar algún par de divisas, alguna materia prima, alguna acción. acá Bruce me dice el Ethereum y Alonso me dice el coro. Bueno, vamos a analizar ambos. Vamos a analizar primero el Ethereum que me dice acá Bruce. A ver, creo que lo tenemos por acá el Ethereum si no lo buscamos. Así es. Bueno, como verán, acá quedó archivada la última señal que di donde consideré que podía el precio darnos ventas pero no las dio, por lo tanto esta señal no se dio. Cuando ustedes vean esto no significa que ha sido una señal perdedora. Hubiese sido perdedora si yo hubiese vendido porque el precio traspasó y después se fue hacia arriba. Eso sí sería perdedora. En este caso la señal es como si no hubiese existido porque no se dio. Entonces, para que lo tengan bien en claro. El Ethereum después de muchas idas y vueltas donde yo acá estaba viendo muchas dudas y salieron bastantes noticias que tiraron muy abajo a las criptomonedas consideré que era un buen punto de venta. Pero bueno, al no darse por supuesto tenemos que buscar otros puntos alternativos para hacer operaciones. El precio actual del Ethereum está en 724.420. Acá podemos tener algunas alternativas compradoras y también algunas vendedoras porque han salido algunas noticias interesantes que he publicado en mi fanpage. De paso se las muestro. Esta. Donde Warren Buffett dice que el Bitcoin y obviamente se han alquilado todas las criptomonedas es veneno para ratas basado en especulación. Y bueno, por supuesto todo lo que dice Warren Buffett en el mundo de las inversiones casi siempre se lo toma como palabra santa. Pero bueno, hay que ver hasta qué punto es verdad lo que dice y hasta qué punto es una estrategia por ahí de especulación por parte de él también para hacerlo caer y después comprar. No sabemos, solamente lo sabe él con qué intención lo dijo. Pero bueno, hay que tener un cierto ojo y seguir de cerca para ver cuál es la consecuencia de este dicho que ha pronunciado Warren Buffett que para aquellos que no lo conozcan él es el inversionista más poderoso, más famoso y el mejor por el más del mundo. Bueno, tiene bastantes años, creo que más de 80 tiene, más de 85 por ahí y se dedica a esto desde que es adolescente, desde que tiene una trayectoria bastante, bastante grande. Bien, vamos a dar señales de inversión para el Ethereum. Vamos a proponer algunas ventas en torno a los 700 dólares, me parece un precio razonable y un precio psicológico porque además es un precio redondo, eso es muy importante y una compra en torno a los 800, otro precio psicológico también. Vamos a trabajar con los 700 dólares y con los 800 dólares como banda, banda de operación. Vamos a trasladar entonces esta línea, vamos a colocarla cerca de los 700 dólares y esta otra la vamos a colocar cerca de los 800, ¿sí? Obviamente yo siempre digo cerca, no quiero decir que sea a ese precio puntual al que debamos operar, siempre yo hablo y digo en torno a para que demos un poco de flexibilidad también. Los precios exactos, exactos casi nunca se mueven de esa forma. Entonces, la venta para el Ethereum es al precio 693,48, muy cercano a los 700, ¿sí? 693,48 de venta y el precio de compra es a los 814,15. Ese es el punto específico. Ahora, las líneas que yo trace sí son a los 800 y a los 700, ¿sí? O sea, cuando yo digo en torno a es porque me estoy refiriendo a que la línea va a estar en torno a ese precio. Esta línea y esta línea. Después, el punto de compra o el punto de venta es un poquito más alejado. Les aclaro esto más o menos para que vayan comprendiendo bien a la hora cómo observo el mercado y cómo determino los precios cuando se los estoy comentando a ustedes acá en la sección. Bien, eso con respecto al Ethereum. Después me preguntaron con respecto al oro. Acá me dice Renato si las criptomonedas siempre siguen el comportamiento del Bitcoin. Sí, lo siguen muy de cerca. Mira si yo te muestro. Ahí vemos el oro. Quiero mostrarle primero a Renato que realmente las criptomonedas siguen al Bitcoin. Mira acá el Bitcoin. Tenemos que no se nos Hola, hola. Ah, ahí estamos de vuelta. Disculpen, se me fue un momento el audio. Les quería mostrar la relación que hay entre el Bitcoin y las demás criptomonedas. Vemos que el precio ha llegado a mínimos, ha subido y se ha estancado en esa zona. O sea que ha hecho un movimiento de caída, subida y estancamiento. Eso lo ha hecho el Bitcoin contra el dólar. Veamos el Bitcoin contra el euro. Lo mismo, caída, subida, estancamiento. Si vemos el Bitcoin, vamos a ver algo muy similar. Caída, subida, estancamiento. Si vemos el Ethereum, vemos lo mismo. Nada más que un poco más disparo. Caída, subida, estancamiento. ¿Sí? Vean si yo paso los pares, las criptomonedas todas juntas. Ethereum, Bitcoin, Bitcoin euro, Bitcoin dólar. Vemos que, no sé si queda claro, que los gráficos son muy similares. ¿Por qué? Porque están correlacionados. ¿Por qué se correlacionan? Porque todos pertenecen al mismo mercado. ¿Qué mercado es? El mercado de criptomonedas. Y cuando una criptomonedas se afecta, en este caso el Bitcoin, que marca la batuta, como dice él, marca el camino, las demás criptomonedas siguen de cerca el movimiento. Es más, todas tienen esta caída increíble que tuvo el Bitcoin. El Ethereum la tiene, el Bitcoin la tiene, el Bitcoin la tiene, el Bitcoin euro la tiene y el Bitcoin dólar también. Todas han caído, o sea, han llegado mínimos, han subido y se han estancado. Todas, todas, así que eso es bueno que lo tengan en cuenta. Si a ustedes les gusta operar en las criptomonedas, siempre busquen que la relación la van a poder observar y le van a poder sacar un provecho extra si realmente a esto lo tienen en consideración. Vamos a ver el oro, que lo tengo por acá. Vamos a ver qué podemos ver con respecto a este activo, que acá a este activo me lo había pedido Alonso para que lo verificáramos. Y qué vemos acá con este activo, lo vemos muy inestable y esto también tenemos que saber que se debe a que el dólar está haciendo de las uñas. Si vemos el dólar o todos los activos que están con respecto al dólar, vemos que está muy alcista. A nivel internacional el dólar está bastante, bastante fuerte. Entonces, eso provoca estos aumentos del dólar, provoca caídas en el oro. Y eso es justamente lo que estamos viendo con el oro, vemos muchas caídas por el momento. Está cotizando actualmente los 1.310,87. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que se van a publicar datos muy importantes con respecto a la economía estadounidense el día jueves. Así que yo considero que por el momento es mejor dejarlo al oro tranquilo y recién cercanos al día jueves, ver qué podemos hacer con este activo. Porque tenemos que ver un poco más de información cuando estemos más cerca del evento fundamental. Igual podemos realizar unas compras en torno a los 1.318. Yo la voy a dejar ya graficada a la opción compradora, pero como les digo, tengan en consideración estos eventos que se van a publicar el día jueves, porque pueden hacer que el oro cambie el rumbo si es que el dólar también lo cambie. El oro depende muchísimo del dólar. Lo que haga el dólar, el oro va a ser lo contrario siempre. La compra va a ser entonces al precio 1.320,11. Para que tomen nota entonces de ese punto. Para que lo tomen nota y lo tengan ahí bien registrado para ver qué sucede en estos días que siguen. ¿Sí? Bueno, les quiero mostrar ahora sí bien mi fanpage para que me sigan. Si tienen algún otro duda o pregunta, por favor, en el chat me lo van haciendo. ¿Sí? Les quería mostrar mi fanpage porque acá subo mucha información interesante. ¿Sí? Mi fanpage se llama Trading e inversiones. Acá cuando lo busquen lo pueden encontrar con esa foto. Para que le den me gusta y me sigan. Yo acá subo a diario mucha información interesante. Todo con respecto, por supuesto, a lo que es Trading e inversiones. ¿Sí? Acá tienen un botón para enviarme correo electrónico y tienen otro botón para enviarme mensajes. Por chat sería. Por cualquiera de los dos botones, ustedes se pueden contactar directamente conmigo y yo les respondo cualquier duda. Acá, por ejemplo, bueno, por supuesto, publiqué el evento de hoy con invitación para todos. El día de hoy publiqué los resultados de Neoseland de Gen, que se los mostré también hace unos minutos con la ganancia de 71 bits. Acá está el antes, en la imagen, es más, si yo la abro. Acá está el momento en el que se dio la señal y acá está el mismo punto, pero con la señal vendedora da efectiva. La señal fue dada el día 3 de mayo. Hoy estamos a 8 de mayo. 5 días después, vemos el efecto de esa señal dada en Neoseland de Gen. Por supuesto, dada en el boletín. ¿Sí? También di el día de hoy señal de inversión para la acción de Pépsico, que es una acción que vemos siguiendo. ¿Por qué? Porque está a un precio mínimo y me interesan los mínimos para hacer compras. Por supuesto, si tenemos que vender a los 96 y con 13, lo hacemos, pero ventas muy, muy cortas y muy agresivas. ¿Sí? Porque estamos en mínimo. Pero si se nos puede llegar a dar una compra a los 100 con 81, mucho mejor. Esto para Pépsico, entonces. Bueno, acá está la noticia de Warren Buffett y las criptomonedas. Para que también, si quieren, la pueden leer. A ver, acá, bueno, también hay resultados de señal de inversión de Euroneozelandes. Una señal que fue dada el día 30 de abril en el boletín de esa fecha a la venta al precio 1.77.95. Y acá vemos el resultado con un recorrido hasta el momento, que esto fue publicado el día 7 de mayo, es decir, ayer lunes, de 112 pizos. Entonces, toda esta información la van a encontrar en la misma page. A diario subo fotos, información, noticias, todo para que ustedes estén bien, bien, bien informados y sepan, más que todo, cómo guiarse. Recuerden entonces el tema del boletín. Si lo pueden, si se pueden suscribir, háganlo. Es 100% gratuito y les va a ayudar a diario a tener la mejor información. Les ahorra el hecho de tener que buscarla por su propio medio, sino que la tienen acá. Y además tienen segmentos de inversión en varios activos que los va a ayudar a orientarse con sus inversiones. Y, por supuesto, ir tomando experiencia para más adelante poder abrir una cuenta real. Vamos a ver la página, la fanpage de New Capital. Voy a ir cerrando acá esto. La fanpage es New Capital Todo Junto Espacio Securities. Esta fanpage también, para que den me gusta y sigan. Recordemos que New Capital es el organizador de estas sesiones y es el encargado de la distribución de los boletines. ¿Sí? O sea que, para que lo tengan en cuenta. Acá tenemos, bueno, varias informaciones interesantes. Por ejemplo, acá la primera tenemos información sobre otro boletín. No es el boletín que les acabo de mostrar, sino es otro que es diferenciado, boletín especial dedicado a acciones. Es exclusivamente de acciones, pero es un boletín mucho más detallado y este sí tiene un costo mensual, una suscripción, paga. A diferencia del otro que decíamos que es gratuito. En este caso, el primer mes sale $9,90 y ya después el precio regular es de $19,90. En cada boletín se hace entrega del análisis de una acción, solo una, pero es un análisis muy, muy detallado. Yo acá les muestro uno, como para que vean, son 7 páginas solo sobre una empresa. En este caso, como ejemplo, está la de Alibaba, donde se hace un análisis de la empresa, las últimas noticias con respecto a la misma, el desempeño que ha tenido en diferentes periodos de tiempo, comparativos con el rendimiento de otras empresas, análisis por múltiplos, análisis cuantitativos. Tenemos al análisis técnico, las proyecciones, o sea, todo muy, muy, muy completo con respecto a una acción en específico. O sea, que si a ustedes les gusta operar acciones, este boletín sería el indicado. Bien. Acá ya tenemos agendado para el día jueves 10 de mayo a las 20, 30 horas, es acá, para que lo vean bien. Es 20, 30 horas, recordemos, los jueves es a las 20, 30, los martes a las 21, 30. Acá tienen el link para registrarte. El tema que vamos a ver el día jueves, vamos a definir hacia dónde están migrando los capitales. Vamos a hacer un comparativo entre los activos de riesgo, los activos de refugio, y vamos a interpretar cómo está el flujo de capitales en lo que es el mercado bursátil. Vamos a ver qué está pasando con los resultados empresariales y por qué las bolsas no se están recuperando. Hay un cierto miedo en el mercado que lo vamos a trabajar bien, bien, específicamente el día jueves. Así que los invito a todos los que están ahora conectados a que se anoten. Acá tienen el link para irse anotando desde ya y reservando el lugar, ya que como el seminario es gratuito, está bueno que guarden su lugar, así que ya lo tienen reservado. El seminario, perdón, dije boletín. El seminario. Bien, y bueno, tienen mucha más información interesante con respecto acá a esta fanpage. Van a encontrar también muchas noticias, algunos análisis, datos importantes de alguna empresa, para que ustedes pasen haciendo seguimiento. Y acá tienen el link. No lo voy a abrir porque tengo el internet un poco lento el día de hoy. Pero acá en la sección información de la fanpage de New Capital, tienen link directo a la página oficial de New Capital. Les recomiendo que ingresen y que hay una sección donde ustedes van a poder solicitar una cuenta demo. La cuenta demo es una cuenta con dinero que no es real, con dinero ficticio, pero que les va a permitir a ustedes practicar y conocer cómo es New Capital Group Broker, que es lo principal, por supuesto. Y que también puedan abrir las operaciones que se dan en los boletines y que se dan en los seminarios. Ya que son señales gratuitas, aprovechemos y las practiquemos. Y cuando ustedes vayan viendo que les va yendo bien, que van teniendo un avance, ustedes ahí ya sabrán el momento en el que es oportuno abrir una cuenta real. Pero está bueno que desde ya vayan practicando y viendo cómo es y cómo se maneja una plataforma. Si ustedes completan un formulario que les dice para solicitar la cuenta demo, les va a llegar un mail con todos los detalles para que ustedes descarguen e instalen esta plataforma, que se llama Meta3D4, en su computadora. Y para que también vayan aprendiendo a utilizarla, ¿sí? Para poder llevar a cabo las señales de inversión que se dan por lo que ya les comenté, ¿sí? Bien. Bueno, voy a ir cerrando la sesión y quería comentar a todos los presentes que el día lunes 28 de mayo, ¿sí? El 28 del 5, la escribo acá, comienza un nuevo curso de training, ¿sí? Que lo gustó yo, son en vivo las clases, las clases van a ser los días lunes martes y miércoles de 20.30 a 21.30 horario de Perú, con una duración de 3 meses. El valor del curso es de 250 dólares en un solo pago o 3 pagos mensuales de 90 dólares. Van a tener material teórico, ejercicios prácticos, soporte y van a poder interactuar con sus compañeros. Para todos aquellos que quieran anotarse o reservar lugar, me van contactando y me dicen que quieren participar del curso del día, que empiece el día 28 de mayo. Igual, si alguno quiere conocer más o menos de qué se trata el curso antes de comenzar, pueden solicitarme y yo les paso las primeras 3 clases que las tengo grabadas. Se las paso por mail o por donde ustedes quieran para que las vean. Y si les gusta lo que se enseña y el método de enseñanza, ya para el día 28 del 5 se inscriben y lo hacen conmigo al curso. Así que tienen la posibilidad de conocerlo a través de clases previas para ver cómo es el curso, si les gusta o no les gusta. Entonces, el día 28 del 5 empieza el próximo. Para aquellos que quieran hacer el curso pero no les quede cómodo los días y horarios establecidos, pueden estudiar también en sus tiempos libres viendo videos de las clases mismas, pero pregrabadas. En este caso van a acceder al mismo material de teoría, o sea, la teoría es exactamente la misma, pero el curso se hace en video, no en vivo. El valor del curso es de 160 dólares en un solo pago o pueden hacerlo financiado en dos pagos de 90 dólares cada uno. ¿Bien? Acá está el temario, es un curso muy completo. Podemos decir uno de los cursos más completos de mercado porque empieza desde lo más básico hasta lo más avanzado. Va por análisis fundamental, análisis técnico, análisis de rendimiento, manejo de riesgo, estrategia de trading y demás muy, muy completo y muy recomendado. ¿Bien? Después tenemos el servicio de señales de inversión. Bueno, todos aquellos que deseen tener señales específicas en activos específicos que ustedes soliciten. Y pueden solicitar también un periodo de prueba de 3 días para ver cómo les va con la señal. Y en el caso de que les guste, pueden contratar el servicio al valor de 150 dólares por 3 meses como promoción. ¿Bien? Y también este servicio de coaching que va dirigido más que todo a traders que ya tienen conocimientos bastante avanzados, pero que quieren apoyo, asistencia y sesiones de trading especializadas para acompañamiento y operaciones. Y va a depender el valor de acuerdo a la cantidad de horas semanales que cada uno va a solicitar. ¿Bien? Y bueno, y lo del boletín que se los mencioné recién. Este boletín diferenciado específicamente de acciones. Más que todo para aquellos que sigan con más preferencia este tipo de activos. ¿Sí? Así que, bueno, esto es lo que les quería comentar a todos. Espero que hayan disfrutado de la sesión, más allá de aquellas leves interrupciones que tuvimos de audio. Así que, bueno, los que vayan queriendo participar, por supuesto, me avisan, me confirman. Así yo voy guardando los lugares para el día 28. Y nos encontramos el día jueves, en dos días, a las 20, 30 horas. Así hablamos de las perspectivas del mercado. ¿Sí? Que tengan una noche, que descansen y hasta el jueves. Chau, chau.